Porque van a declarar dos de los Raiders que han quedado fuera de la imputación, hoy van a declarar como testigo, ¿no? Dale, te hago, si te parece, un pequeño cronograma de cómo siguen las cosas haciendo de Arisac en esta mañana. La verdad, hoy van a declarar Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi. Atención a Guarino, que puede dar alguna sorpresita, me parece, me parece. Son dos Raiders, o sea, dos del grupo de los Raiders, que no fueron imputados porque no pegaron, digamos, no estuvieron en ese momento exacto. Y después van a declarar dos madres de los que están imputados. Hoy son testigos de la defensa. ¿Y madres de quiénes son, de los imputados? ¿Se saben o...? Me parece que de Máximo Thompson, pero no lo tengo claro. ¿Y cuáles van a ser las dos que hablan? Van a ser dos madres, dos mujeres, las que hablan. Mañana van a hablar un forense, el doctor Fenoglio, convocado por la defensa, que va a hacer un análisis de la autopsia, y un experto en comunicaciones que va a hacer el análisis de los chats, siempre con la mirada de la defensa. El miércoles es el aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa. Por lo tanto, no está del todo claro cuánto va a durar exactamente la audiencia. Pero van a empezar a hablar los Raiders el miércoles, o el día que así lo disponga el tribunal. Alguno incluso va a contestar preguntas según me chimentaron. Así que los escucharemos por primera vez. Supongo que alguno dirá, sí, sí, yo pegué, nunca quise matarlo. Me imagino eso. Y después, jueves y viernes, no hay audiencia, y el lunes que viene empiezan los alegatos, por un lado de la acusación, es decir, de la fiscalía, y de Fernando Burlando, y después de la defensa. Y más o menos el fallo va a estar, te diría, el martes 31. Eso es lo que se viene, esa es la secuencia que se viene. O sea que Tuni es una semana ya final, digamos, clave, en donde la defensa ahora empieza, o sea, la defensa de los Raiders a tener sus testimonios, ¿no? Exactamente. Todos los testigos que hubo hasta ahora son testigos de la acusación. Y los Raiders vos decís que algunos van a hablar. Sí, 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 sí van a hablar. No sé si todos, algunos de ellos van a hablar, sin duda. Y sobre todo me parece que uno que tiene que hablar es Máximo Tonser, que listo, está claro que él pegó. Él no puede decir, no, yo no pegué, etcétera, etcétera. Es obvio que tiene que decir, sí, yo pegué, digo, está su zapatilla ahí, está identificado, así que algo por el estilo va a decir, sí, yo pegué. Acá Tuni, o sea, saliendo un poquito de tu análisis, que vos estás indudablemente contando la cuestión técnica y precisa, es un caso que desde el día uno está resuelto, ¿no? Me parece que... Por supuesto. Después, obviamente, las responsabilidades de lo que me parece se está dirimiendo acá en este juicio, cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad del otro. Exactamente. El cimento que yo tengo también es que la Fiscalía no va a acusar a todos por lo mismo. Es decir, que va a diferenciar los pasales. O sea, no es que es todos cadena perpetua, ¿no? No. La Fiscalía no. Burlando da toda la impresión que seguro que sí, ¿no? Claro, claro. Porque él respalda lo que él llama la autoría funcional. Es decir, que hubo un conjunto, ¿no? No va a ser el criterio de la Fiscalía, según me cuentan. Claro. Habrá que ver si eso se plasma en la realidad. Pero bueno, son testimonios fuertes los de esta semana, ¿eh? Y se terminan los testimonios. Porque la madre de uno de los Raikberg, los propios Raikberg, amigos, la verdad que son testimonios de acá al miércoles. Y el miércoles va a ser un día, pero terrible, porque es el día del aniversario y es el día que vos decís entonces que van a prestar testimonios los Raikberg. Lo tiene que disponer exactamente qué día lo tiene que disponer el tribunal. En principio sería el miércoles, que es cuando terminan los testimonios. Claro. Veremos si se concreta. Es un poco fuerte, justo ese día. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. La verdad que es muy fuerte. Muy fuerte todo lo que está pasando, Tuni. Ustedes están acostumbrados a seguir estos casos realmente fuertes. No, 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 no. Pero es muy fuerte, ¿verdad? De todas maneras, este ha provocado inusuales pasiones. Sí, sí. ¿Me entendés? Es que es indignante. ¿Sabés lo que pasa, Tuni? Que de afuera, o sea, lo pasional y lo emocional que nos provoca a quien no conocemos a los papás, no conocíamos a Fernando, ni conocemos a los Raikberg. Pero la imagen es tan fuerte, Tuni, es tan fuerte, que te provoca bronca, rabia, indignación. Te provoca todo, ¿entendés? Entonces, claro que despierta pasiones. Sí, sí, totalmente. Yo soy, desde ya que no tengo la menor empatía con ellos que han sido racistas, patoteros, que se peleaban todos los fines de semana. No tengo la menor empatía, pero tampoco me parece que son lo mismo, por ejemplo, que los asesinos de Axel Blumberg, que los secuestraron, los llevaron, o quisieron hacer, cometer un delito y terminaron pegándole un tiro en la cabeza. Entonces, me parece que hay que diferenciar. Esa es mi mirada, pero cuando expresé esa mirada, me putearon todos los idiomas. Claro, obviamente, no, no, sí, porque despierta pasiones esto, Tuni. No, no, es impresionante. Porque, ¿sabés lo que pasa? Que vos, mientras explicás una cuestión técnica puntual, yo me levanto la mirada, tengo un televisor y me están pasando el video, y entonces no entro en razón, por lo más que vos me des toda la explicación técnica, no entro en razón. Y entonces ahí está. Me doy cuenta. Ahí pasa el tema. No, pero pasa por ahí la situación, y además estos chicos, la verdad, cualquiera, o sea, ¿quién fue el que pegó la patada final? Y en años anteriores, en tantas peleas que tuvieron, hubiese pegado cualquiera de los ocho de los diez de la patada final. Claro, exactamente. Porque jugaban, estaban al límite del asesinato en cualquier momento. Sí, tal cual. Pero bueno, eso es indemostrable, ¿no? Lo que hay que demostrar y lo que tiene que juzgar la justicia es puntualmente este episodio. Sí, además, desde ya que nunca va a haber una reparación para los padres. Cuando se hizo el juicio por Axel Blumbert, condenaron a prisión perpetua al jefe de la banda y al que le pegó el tiro. Y había otros tres en la banda a los que le dieron diez años, doce, quince. Y el ingeniero Blumbert salió, bueno, no era ingeniero, el papá de Axel salió del juzgado y dijo, ¡qué fallo de mierda! Y no hay forma de reparar la verdad a los padres. No es un sistema de venganza la justicia. Pero bueno, veremos qué es lo que se define aquí, ¿no? Bien, Tuni, bueno, y esta semana también se cumple un nuevo aniversario de Nismal, ¿no? De la muerte de Nismal. Que seguramente los medios van a sacar, van a desempolvar con todo lo que se está viviendo, con nuevas pruebas, dicen, y con algunas cuestiones, ¿no? Vos escribiste una nota muy buena que dice, ni una sola prueba de homicidio en ocho años. Y sí, porque ya transcurren, este miércoles 18 de enero se cumplen, también el mismo día que mataron a Fernando, se cumplen ocho años de la muerte de Alberto Nismal. Y la verdad es que todo lo que hay es una causa armada para que, juntos por el cambio, siga usándola políticamente. Porque en ocho años no encontraron una prueba de que alguien haya entrado a ese edificio, que alguien haya entrado a ese departamento. El departamento estaba cerrado por dentro. Es decir, el departamento, la entrada principal del departamento tenía una traba por dentro que no tenía llave por fuera. O sea, estaba cerrado por dentro. Y la de servicio tenía dos llaves, una arriba y una abajo. La llave de arriba estaba cerrada. Y la llave de abajo no estaba cerrada, pero estaba puesta la llave del lado de adentro. Por eso tuvieron que ir a... La llave de arriba la abrió la mamá, que tenía un juego de llaves. Y la llave de abajo la abrió un cerrajero que empujó la llave que estaba puesta del lado de adentro. Es decir, el departamento estaba cerrado por dentro. Dentro del baño, la cabeza de Nismal impedía abrir la puerta. Era un baño chico y en ocho años no pudieron aportar una sola prueba, una evidencia. Entonces, la verdad que la siguen utilizando políticamente. Todo lo que hicieron fue una pericia trucha de la gendarmería en tiempos en que la fuerza la manejaba Patricia Bullrich. Y vos sabés que es una cosa que viste en el juicio de Fernando Baez Sosa. Por ejemplo, el perito, el que hizo la autopsia, ¿no es cierto? El perito que analizó las comunicaciones, el perito que analizó la escena. Todos van a declarar bajo juramento. Acá los peritos en ocho años, los de la gendarmería, no vinieron a declarar. ¿Por qué? Y porque lo van a invocar por falso testimonio. Porque es una truchada esa pericia que hicieron. Y además, porque era contradictoria con los que más saben, que son los... El cuerpo médico forense, la policía federal que estuvo en el departamento. Bueno, no encontraron una prueba en ocho años y siguen manteniendo esto para seguir usándolo políticamente. Tuni, abrazo grande, gracias. Abrazo, chicos. Abrazo. Así que mirá, la semana...